dentro del extenso mundo de los casos policiales judiciales crímenes homicidios femicidios etcétera hay muchos casos emblemáticos que han sucedido en nuestro país pero me parece que este año se han encrudecido sobre todo con los tres episodios que veremos en este vídeo y que transcurrieron en una fecha bastante cercana lo que hizo encender otra vez las alertas de todos estos movimientos o ngs que velan por los derechos de las mujeres y alzan la bandera que algunas veces pensamos que es bastante radical de que perú es país de violadores es algo que hasta cierto punto parece demasiado extremista pero viendo estas noticias nacer mujer es todo un peligro ya que en los casos que vamos a ver sucede tanto dentro del ámbito familiar o en el ámbito de trabajo vuelvo a decir que estos casos han sido tan crueles que estoy seguro que compiten con los más violentos casos de true crime o crímenes que suceden alrededor del mundo y ya sin ir muy lejos tal vez acá en argentina o en méxico que vemos que son que son casos violentísimos y esto ya parece hasta una obra de terror tienen las peores tramas de películas han sido narradas de tal manera a continuación voy a mostrar estas tres historias que sucedieron en este primer trimestre del año y que aún cuando trate de suavizar algunos términos o evitar decir ciertas palabras por la cuestión de la censura del youtube igual sonará desgarrador para todos aquellos que busquen oír los detalles de estos casos para iniciar nos vamos a este tipo donde una niña de tan sólo 11 años fue víctima de un horrendo crimen cometido por alguien de su entorno familiar y así vemos la nota que sucedió hacia finales de marzo satipo hayan a niña de 11 años convulsionando y con dos clavos en la cabeza el último domingo en el centro poblado de oventen y gran pajonal en la provincia de atalaya región ocayali una menor fue víctima de una terrible agresión que la dejó al borde de la muerte ella fue atacada al interior de su hogar donde se especula que intentaron ultrajarla ante la resistencia de la menor la agredieron con clavos y un asadón en la cabeza según lucy gregoria leyva mesa madre de la menor de iniciales y cn de 11 años de tal la familia dejó a su hija sola en casa para que termine de comer mientras ellos se iban a la chacra para realizar labores agrícolas a retornar el padre de la menor la encontró en su cama con dos clavos en su cabeza convulsionando ensangrentada y con el pantalón en los tobillos el juez de patio 20 ni inspección del lugar y hay un asadón ensangrentado con el que la habrían golpeado así como manchas rojas en toda la habitación así mismo se ubicó el martillo y la bolsa de clavos que habrían utilizado él o los agresores sumado a este trágico hecho la familia denuncia que hace dos semanas que habrían sufrido un ataque en donde tres delincuentes se llevaron dinero y amarraron al padre de la menor de manos y pies la familia sospecha que ellos serían los mismos que victimaron a su hija respecto al estado de salud de la menor la madre refirió que los doctores le dijeron que debía ser trasladada a lima para que le puedan extraer los dos clavos de la cabeza hasta el momento se encuentra el hecho en investigación por lo que piden celeridad en su accionar a las autoridades respectivas poco después niña de 11 años agredida con dos armas por su cortante se encuentra en un sí en el hospital del niño de san morja la doctora sulema tomás directora general del hospital del niño expresó su solidaridad a los padres del menor y rechazó la agresión al que consideró un acto abominable y aterrador contra una niña tan pequeña actualmente el pronóstico es muy reservado complejo y de gravedad se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y esperamos que la evolución sea favorable detienen a su puesto agresor la policía nacional de perú detuvo esa tipo a jason lucano leyva de 25 años presunto agresor de la niña según la pnp el sujeto fue detenido en el interior de un hospedaje y sería puesto a disposición de la comisaría talaya para el esclarecimiento de los hechos y es así como se llega a capturar al monstruo de esa tipo ante rápido arresto de lucano la fiscalía penal inició una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de tentativa de femi que quedará detenido sin posibilidad de salir en libertad mientras lo investigan las autoridades buscan determinar si este sujeto actuó solo o en complicidad de otros pervertidos para ponerlos a disposición de la justicia y aquí también indica que la menor fue evacuada a lima unos días después llegando ya al 2 de abril monstruo de ese tipo confiesa que atacó también de la misma manera a otras tres menores y que atacó a la niña por celos ante la fiscalía que investiga jason lucano aceptó haber atacado brutalmente a su hermanastra de 11 años tras sentir celos por la amistad que tenía está con un compañerito de colegio pero la confesión del llamado monstruo de esa tipo leída ante el juzgado dejó perperejos a más de uno en ella el sujeto de 26 años confesa que además atacó de la misma manera a otras tres menores que tenían 14 años aunque éstas no lo denunciaron los resultados psicológicos de lucano sobre que empieza nueve meses de prisión preventiva arroja que tiene un nivel de conciencia conservada sin indicadores de psicopatología mental que lo incapaciten para valorar la realidad el fiscal rubín de ser y viva señaló que lucano actuó llevado por los celos y adelantó que pedirá cadena perpetua como sanción según la declaración del monstruo éste sentía un afecto cariño desde que la niña tenía nueve años yo la he visto con un chico en su colegio eso no me ha gustado para nada sentí una celosidad grande porque no me gustó declaró además de eso siguió con la terrible declaración pero ella se negaba a aceptar una relación conmigo yo la quise besar y abrazar no se dejaba mi mente se nubló un poco no pensé con conocimiento algo me dio mi mente si no es para ti no es para nadie y al final le di con un clavo en la cabeza hasta que empezó a convulsionar así que me dije tengo que salir de acá y nunca más regresar a este sitio narró el monstruo lamentablemente para la niña aunque este monstruo ya estuviera capturado las cosas no pintaba muy bien desgarrador niña de 11 años quedaría ciega y no volvería a caminar noticias poco alentadoras la menor de 11 años atacada brutalmente sigue internada en el instituto nacional del niño y ha sido ya operada por tres neurocirujanos lo que se encuentra en sala de operaciones es aterrador y abominable la niña que enclavaron elementos pulsocodortantes en la cabeza llegó presentando pérdida de masa encefálica la directora su lema tomás que indicó que el pronóstico es poco alentador pues quedaría con graves secuelas debido al ataque secuelas como ceguera no podría caminar ni comer indicó la directora del nosocomio unos días después la ministra de salud informaría sobre el estado de salud de la pequeña aún lucha por su vida y hasta lo último que se sabe este monstruo estaría ya encerrado y se pediría cadena perpetua y actualmente se encuentra pues en prisión preventiva tal como lo informó en su cuenta de twitter el ministerio público y en esta segunda historia es bastante difícil de narrar por todos los hechos acontecidos y que cobran momentos macabros y truculentos y así comenzaremos con esta publicación del 31 de marzo enfermera de salud fue abusada sexualmente por sus compañeros de trabajo y queda en coma un caso más de violencia hacia la mujer sucedió en el perú una enfermera de 32 años de salud se encuentra internada en el hospital de juliaca 1 luego de ser presuntamente abusada por dos compañeros de trabajo durante una reunión en su hogar bernardo tuni propietario de la casa le contó a rpp que escuchó música a todo volumen en la madrugada por esa razón fue a la habitación para hablar con la enfermera pero le encontró tendida y ensangrentada además el señor halló en la vivienda a un hombre en estado de debilidad quien ha sido identificado como tino álvarez limaguay y fue detenido por miembros de la policía asimismo capturaron al otro implicado de nombre renato quisper ramos seguidamente la madre de familia fue trasladada al centro de salud en donde llegó tan mal hasta el punto que le hicieron ingresar a la unidad de cuidados intensivos por otro lado el salud publicó un mensaje en donde deplora los actos de agresión y exigen las autoridades que apliquen todo el peso de la ley a los presuntos viola también aseveraron que ellos no tienen vínculo laboral con la institución del mismo modo vemos esta noticia en pulímetro y dice dos hombres abusan mutilan y dejan en coma enfermera ellos eran compañeros de trabajo la agresión ocurrió la misma semana que se dio a conocer otro caso en la amazonía en el que una niña de 11 años fue atacada de manera salvaje y herida con dos clavos ambas viola han conmovido el perú la enfermera y la niña se debaten entre la vida y la muerte y se encuentran en unidades de cuidados intensivos informaron el viernes las autoridades el seguro social de perú confirmó el viernes que la enfermera de 32 años y madre de tres menores sufrió la viola en la víspera la policía detuvo a los dos sospechosos un empleado administrativo y un vigilante del centro de salud de la seguridad social de la ciudad de ayaviri identificados como renato francisco ramos y vino álvarez limahuay ambos están siendo investigados de forma preliminar por los delitos de violación y tentativa de fémini silverio quispe tío de la víctima dijo a la radio local exitosa que la enfermera era el único sustento para sus tres pequeños hijos de seis años cuatro años y uno de ocho meses indicó que los médicos reportaron una lesión perineal le cercenaron la vagina hasta los huesos hasta la zona anal está comprometido el intestino grueso indicó añadió que los detenidos arrojaron positivo a una prueba de reactivo luminol que permite la localización y búsqueda de sangre la enfermera fallada en un charco rojo en el domicilio de uno de los colegas el tío de la enfermera dijo que no han recibido apoyo de las autoridades ella se ha sacrificado en el tiempo del cob y abandonando sus hijos y ahora la dejan así acaso no sirve para la sociedad indicó el caso de la enfermera y de la niña de 11 años mostraron otra vez a perú la violencia contra la mujer y los recurrentes crímenes por violaciones sexo poco después sabríamos sobre qué destino iban a obtener estos criminales las colegas de la enfermera realizaron un plantón en jesús maría y exigieron el traslado de la madre de tres hijos a lima hago un llamado al ministro de justicia de la fiscalía no es posible que el certificado médico legal diga que la colega tiene lesiones leves y sin embargo está en un sí no hay relación entre el peritaje y los daños que le ocasionaron crítico la de la decana del colegio de enfermeros del perú josefa vázquez la tía de la enfermera agredida también solicitó una ambulancia al ministerio de la mujer para llevarla a la capital tras de sus pedidos el presidente ejecutivo de salud aurelio orellana informó que la víctima será trasladada a lima para su internamiento del hospital revagliati lamentablemente el caso de la enfermera sería muy grave y así sucedió el 7 de abril computa perra enfermera que fue víctima de abuso grupal en uno el presidente ejecutivo de salud brindó más detalles de la situación de la víctima su situación sigue siendo crítica es una paciente muy delicada pero estamos haciendo todo el esfuerzo como institución para poder preservarle la vida mencionó a andina asimismo tiene graves daños sus zonas genitales fueron mutiladas lo cual habría sido ocasionado por vidrios que habrían sido introducidos por sus compañeros de trabajo sin embargo la red de salud negó algún vínculo laboral con ambos sujetos y aunque muchos esperaban a que las cosas pudieran ir un poco mejor lamentablemente llegando al 12 de abril la víctima no podría con tanto sufrimiento y así se ve la nota de expreso falleció enfermera víctima de viola en uno enfermera y madre de familia deja tres menores de edad en orfandad y se encontraba en coma y tenía parte de sus extremidades inferiores gangrenadas por esta razón fue sometida a una operación donde se le amputó la pierna derecha es en las medidas que adoptaron los médicos para salvarle la vida la infección no cesaba precisó en un comunicado de salud es por ello que se convocaron a marchas tanto en puno como en lima ya que la indignación era global el colectivo de mujeres manuela ramos anunció una marcha para este miércoles 12 de abril en protesta por la muerte de la enfermera la movilización fue convocada con el objetivo de que las autoridades tomen medidas drásticas contra los agresores por su parte familiares de la afectada informaron a la república que también se sumarán a estas manifestaciones en la ciudad de juliaca ellos exigen justicia y una máxima sanción para los responsables y aunque en un inicio se comunicó de que esa luz iba a ser cargo de todos los gastos la familia tuvo que organizar una apoyada para poder cumplir los gastos de ese pelio finalmente el ministerio de trabajo se manifestó y dijo no vamos a abandonar a los menores hijos de la enfermera tenemos que ocuparnos de esos niños que se han quedado sin amparo no los vamos a abandonar nosotros mismos en el gabinete hemos estado discutiendo acciones para poder atender este tema declaró el ministro de trabajo alfonso adrián c y es así como llegamos a este tercer episodio donde lamentablemente las víctimas son mujeres y que vuelvo a decir hace pensar que el género femenino aquí en perú corre bastante peligro una vez que salimos a la calle aunque suene exagerado decirlo y así llegamos al feminismo de catherine gómez a finales de marzo a pie y sin ninguna oposición o intervención de las autoridades sergio tarache parra escapó del lugar donde quemó viva a su expareja catherine gómez el último sábado 18 de marzo la joven falleció tras seis días de agonía en el hospital arzobispo loaiza a donde había llegado con el 60 por ciento de su cuerpo quemado en esta misma fecha el poder judicial emitió finalmente una orden de captura en contra de su feminicida días antes la familia de la víctima había solicitado acelerar la captura del sujeto sin embargo el trámite demoró cinco días en efectuarse y ahora se encuentra en libertad según testigos del crimen tarache alias orejas discutió en la intersección de plaza 2 de mayo y oscar r de navidez con la joven de 18 años ella había acudido al lugar para finalizar la relación amorosa que ambos mantenían en un determinado momento éste tomó una galonera de un auto se dirigió a un grifo cercano y compró combustible con este insumo roció su víctima por algunos segundos y finalmente le prendió fuego el feminicid laboraba en el área como jalador de cómics y fue precisamente en una de ellas donde intentó huir de acuerdo con algunas declaraciones pese a ello el vehículo avanzó rápidamente y lo dejó atrás en estas circunstancias según evidenciaron las cámaras el sujeto escapó corriendo por una de las calles aledañas y nadie lo detuvo el sujeto venezolano de 21 años ingresó al territorio nacional en febrero del 2019 el ministerio del interior a través del programa de recompensas anunció que pediría por su cabeza 50 mil soles a cualquiera que otorgue datos sobre su ubicación este caso causaría indignación al actor presidenta dina boluarte quien repudió este crimen esta violencia debe parar creo que esta violencia debe parar las mujeres no somos propiedad de las parejas mi total repudio para estos actos de violencia contra la mujer dijo la jefa de estado el pronunciamiento de la mandataria llega después de que la defensoría del pueblo y colectivos feministas rechazarán las expresiones de la ministra de la mujer nancy tolentino quien culpabilizó a la víctima pese a que el protocolo de atención del centro de emergencia mujer remarque que la violencia machista nunca se justifica esto a raíz también de sus palabras que decían quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar porque ellos deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia y que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no la respeta declaró ante rpp y como era de esperarse habría mucho llanto y dolor de agarrador en el entierro de catering gómez mientras la madre esperaba que se hiciera justicia pues el perpetrador del crimen seguiría libre de acuerdo a la investigación preliminar tarache para atacó a catering gómez luego de enterarse que ella daría por terminada la relación sentimental que mantenían hace algunos meses testigos corroboraron que el extranjero fue el responsable del ataque y la joven quedó con el 60 por ciento del cuerpo quemado para luego terminar falleciendo días después en el hospital arzobispo loaiza durante el velorio la madre solicitó las autoridades cadena perpetua para este sujeto y que aceleren su proceso para que no quede impune el asesinato de su hija y este caso también nota aparte de la fiereza que tenían los criminales para con las mujeres de que había cierta inoperancia por no decir incompetencia de las autoridades que debían de ver sobre su captura y así dice la nota de rpp jefe de policía dice que sergio tarache es buscado por equipos especiales pnp poco después llegando hacia finales de marzo se realizaron marchas y plantones por la muerte de catering gómez y como ver indicando habrían cosas que no estaban muy claras en todo este asunto ya que pasaban los días y aún no capturaban al presunto féminis y empezaron a investigar un juez que demoró en otorgar el impedimento de salida al sujeto y así pasando casi dos semanas llegando al 12 de abril se capturaría a dicho criminal más que todo por la eficacia de la policía colombiana policías de colombiana en detalles de cómo cayó el hombre la captura de sergio tarache ha sido un gran golpe contra la impunidad y pese a que este feminista estuvo 24 días prófugo de la justicia el ciudadano venezolano fue detenido el último martes en colombia gracias al anuncio de un ciudadano que lo reconoció y lo reportó a las autoridades finalmente se dice de que este criminal antes de ser capturados se paseaba alegremente en colombia diciendo que era un asesino en serie sergio tarache parra quien fue finalmente capturado en colombia luego de haberse convertido en el hombre más buscado del perú fue detenido en colombia al ser ubicado por las autoridades locales de dicho país dicen los testigos que este hombre ha estado amenazando a los comerciantes desde este sector de la capital del país amenazando los de muerte que le dieran plata que le dieran comida el mismo se autodenominaba como un asesino en serie reveló un reportero del canal extranjero para latina noticias menciona que ante estos hechos preocupantes los agraviados alertaron a la policía nacional de colombia hará que se involucraran en el caso y pudieran así detener a tarache la advertencia un patrullero llegó hasta la zona e intervino un extranjero pero al estar indocumentado y brindar un nombre diferente al suyo fue conducido el interpol de colombia donde finalmente lograron dar con el verdadero nombre del asesino y es así como doy fin a la compilación de noticias de estos tres casos de forma resumida y que en un futuro tal vez podamos ver en esta lista de reproducción que son los casos que suceden en perú o los protagonistas sean de nacionalidad peruana sean víctimas o victimarios qué opinas tú sobre la monstruosidad los detalles tortuosos al respecto tal vez parezca algunos exagerados decir que nuestro país está enseñándose bastante con el género femenino pero dada estas noticias que sucedieron de forma casi simultánea hacia finales de marzo y los primeros días de april da mucho que pensar de que si estamos casi a la par de países en donde ha habido bastante pureldad también con las mujeres a la hora de cometer crímenes tan horribles sobre todo los que son hechos por gente del entorno familiar o personas que hayan sido sus mismas parejas para esto y más te invito a que puedas ver otros casos similares policiales o judiciales que hay en la sección casos apóyame con tu like suscríbete y compártelo en tus redes sociales nos estamos viendo en la siguiente ocasión